Buenas, soy Pablo y probablemente me conozcas por tener un hurón albino y por hacer este tipo de vídeos Curiosidades sobre hurones que estoy seguro que no sabéis ¿Curiosidades de los hurones? Pues aparte de hacer todos estos vídeos voy a contaros una cosa muy interesante que considero que muy poca gente sabe Y es que como estáis viendo el otro día saqué mi nueva canción Creo que aparte de todo lo que hago con Choppy esta es una canción que os puede sorprender así que espero ver vuestro apoyo